hola que tal a todos bueno hoy les voy a enseñar a un mall como es por dentro esto me vine hasta una estación digamos un poquito más lejana para que vieran cómo es un mall porque realmente los molestan bien lejos bueno adentro voy a seguir filmando nos vemos bye hola qué tal bueno hasta ahora lo poco que he visto el molesto está igual como cualquier otro mall tiene diferentes pantallas en donde uno ve el mapa también hay digamos que diferentes clases de de maneras de cómo anunciarse y demás bueno ya eso queda la conciencia de cada uno de los comercios pero es casi igual la misma cosa bueno voy a seguir cambiando a ver qué más me encuentro otra vez aquí estoy esto ya he recorrido la mitad del mall aunque todavía me falta bastante puedo decir los que han ido al brook mall que en distancia no es tan largo es como irte desde los cines hasta el primer food court del carrusel más o menos pero a diferencia de albrook tiene cuatro pisos así que imagínense es extenso y además los lugares donde bajan son grandísimos así que es casi la misma digamos que distancia pues para digamos que de tamaño pero hacia arriba bueno lo dejo y seguimos pues aquí bye bye hola qué tal bueno en el anterior vídeo dije que eran cuatro pisos pero en realidad son seis sí señores son seis pisos así que es mucho más grande que el otro ahorita estoy creo que en el cuarto ahora voy para el quinto estoy viendo algunas tiendas y eso vi las tiendas de ghibli también hay tiendas de deportes hay tiendas es como un mall normal lo único que hay más cosas y para mi criterio mejor es no sé hay más para escoger pues más variedad en cuanto a decir también me encontré un game center acá adentro no sé qué es pero voy a ver de qué se trata nos vemos pues bye bye hola qué tal bueno ya después de comer aquí estoy esperando para irme realmente no hay el food core es casi igual a los de Panamá la única diferencia es que al final cuando terminas tienes que llevar los platos y más otra diferencia que puedo decir es que los moles que aparte de la amplitud que tienen es hay muchos estacionamientos arriba puesto que abajo es más difícil tener espacios para estacionar y realmente los que vienen a los malls son personas que tienen autos tienen tienen como su medio personal de venir porque por tren es más un poquito más difícil bueno es lo que me comentaron que es más difícil el el venir por tren o venir en transporte público así que por eso la gente que viene por lo general son los que tienen automóvil o alguna o están cerca o algo así anyways de cualquier forma nos vemos entonces bye bye hola amigos otra vez aquí hoy me la he pasado viajando en tren y hasta me pasó una experiencia similar a la que han contado de ayudar a los abuelos y demás pero se las contaré luego por ahora estoy en nagoya dom es el domo de de béisbol que hay en el campo de béisbol es grandísimo no sé si se puede apreciar así por la cámara pero es súper grande acá tienen el póster y demás cuando vas llegando esto esto parece un aeropuerto realmente está súper gigantesco y al lado hay un mall voy a ver entonces si voy también a allá a ver qué hay de bueno pero bueno no sé si pueden no creo que pueden entrar pero por lo menos voy a ir un ratito a ver qué tal se puede cualquier forma los dejo entonces y hablamos luego bye bye hola a todos cómo están otra vez aquí en frente del domo en donde está el letrero y todo de bienvenidos esta cosa es grandísima y se ve que wow súper bien me imagino cómo serán los los digamos partidos acá adentro ojalá si fueran los partidos y demás en otros países hoy como anécdota bueno no tengo muchas así que digamos aparte de lo que he filmado del mall y demás quisiera hablarles un poquito acerca de lo que son cómo son las chicas o qué piensan con su manera de ser y demás pero creo que lo dejaré por otro video en donde esté más informado no por el momento al parecer los los de aquí son los dragones los dragons el equipo de navoya al frente tenemos el ion mall no he entrado todavía pero bueno ahorita después de que mi recorrido por aquí entro me impresionó que también aquí al frente de este de este domo hay como una como el centro en la librería como se llama la biblioteca central y también desde deportes en donde no sé si entran y no he entrado pero a lo mejor entran y comienzan a pagar una cuota y puedes entrenar ahmm igualmente con lo que es el la biblioteca ahmm aparte de eso ahmm bueno no no sé verán nada más estoy dándoles un pequeño tour mmm tutum tutum no soy tan fanático de los béisbol de béisbol pero ahmm a lo mejor los que les guste será wow que cool todo esto excelente imagínense que uno podría hacer en estos lugares así super amplio solamente con este espacio uno podría hacer un buen evento de cualquier tipo eh al parecer esto va hasta la estacion de ozone creo que se llama ozone asi que voy a regresar ahmm hasta ahora disculpen que no les haya traido muchos videos y no haya podido tener muchos temas pero ahmm no he tenido digamos que la la facilidad de hacerlos porque a veces tengo que editar los videos y a veces están movidos o cualquier cosa y ahora y eso toma tiempo y cuando llego a la casa realmente como ya he viajado y hecho tanto en la noche por bicicleta ehmm ya nada más me quedo a dormir y estoy super cansado así que por eso no he hecho tantos no he subido tantos videos arriba también tienen al parecer restaurantes y demás eh los que hayan ido a otros domos así de béisbol gigantes no se que opinaran al parecer acá esta la entrada no se que opinaran del tamaño y de la forma eh de lo que es el domo pero ah para mi que es la primera vez creo que es la primera vez si si no recuerdo que haya ido a otro lugar ahmm se ve super excelente o tienen hasta recordatorios de hello kitty de béisbol de softgum de bueno todos los dragons como? claro lógico es el equipo de aquí y al parecer esta es la vista panorámica desde arriba del domo así que porque según la idea es como un un huevo la mitad es un huevo gigante algo aplastado ah y es bueno no se eh bueno los dejo así pues y ahorita me voy para el mall quisiera en realidad enseñar como es todo pero eh no me dejan cuando estoy adentro de los locales además nos vemos entonces chao bye bye con esto de los carteles que me parece interesante a medida que vas avanzando el cartel va sigue y sigue y se va haciendo más grande hasta que sale la imagen del personaje son cositas y curiosidades que en verdad me gustan de Japón porque se las ingenian para a veces hacer cosas interesantes con pocos materiales o espacio y es solamente creatividad no se si esto lo han hecho en otros lugares o en Panamá o algo pero no lo he visto allá bueno y por la parte de atrás tiene entonces la lista de los jugadores bueno ahora si me voy a entrar al mall y a ver que hay de interesante por allá adentro nos vemos bye bye chau